A lo largo de estas últimas décadas, Europa ha demostrado lo mucho que puede hacer por España. Ahora nos ha llegado a nosotros el momento de que España muestre al mundo lo mucho que podemos hacer por Europa. Nuestro país asume la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea con humildad y con gratitud, pero también con ambición, decidido a hacer de ella un instrumento útil que mejore la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Queremos reivindicar la Europa de las personas, la que atiende a sus necesidades, a sus demandas, la que ofrece oportunidades y también respuestas a los retos de la ciudadanía y también de su entorno, la que se anticipa, en definitiva, al futuro. Vamos a impulsar la reindustrialización y la digitalización de Europa. Vamos a avanzar de forma decidida en esa transición ecológica. Vamos a hacer que la economía sea más próspera, pero también más justa. Y vamos a fortalecer la unidad europea con nuevas herramientas y también con nuevos acuerdos. En un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre, Europa ha de convertirse en un espacio de certezas, en las que el bienestar material, la libertad, la democracia, pavimenten el futuro de todas las personas. Esa es nuestra ambición y nuestro compromiso. Gracias. Gracias. Gracias.